Bienvenidos a Luna Security & Project Hola, buen día para todos Bienvenidos a este nuevo video que vamos a llamar Todo sobre magnéticos Cuando hablamos de los magnéticos en seguridad tenemos que aprender varias cosas básicas ante T Lo primero que es el magnetismo es un fenómeno por el cual sus materiales ejercen fuerza de atracción o repulsión a otros materiales traduciéndolo en español es tener dos campos magnéticos y para que todo lo podamos comprender imanes como todos sabemos los imanes ejercen fuerza de atracción repulsión sobre los metales y sobre sí mismo y lo siguiente que tienes que aprender acerca de que es un magnético es que lleva por dentro vamos a destaparlo y vamos a ver que en su interior encontramos esto técnicamente esto se llama un red switch y aquí un red switch bueno el dibujito se ve muy lindo y todo pero exactamente que es un red switch esto es un red switch es un polvo de vidrio similar a las lámparas incandescentes que por dentro lleva dos ferroláminas magnéticas vamos a ver cómo funciona y esto es lo que sucede cuando le aplicamos un campo magnético como se dan cuenta las láminas abren y cierran dicho de otra manera aquí tenemos la representación cuando el magnético se cierra y nuevamente cuando el magnético se abre y lo siguiente que tenemos que aprender es acerca del gap el gap es la distancia mínima o máxima a la cual nuestro magnético se puede separar del imán como se ve acá en el dibujo cuando entra en la zona de gap la zona se cierra pero si se separa durante la distancia que está seleccionada por el fabricante la zona automáticamente se va a abrir lo siguiente que tenemos que tener en cuenta como personal técnico es la forma del magnético es decir la forma A quiere decir que es normalmente abierto siempre y cuando no tengamos el campo magnético cerca la forma B corresponde a un magnético normalmente cerrado sin el campo magnético cerca y la forma C corresponde a un magnético que tiene los dos tipos de conexiones cuando lleguemos a este tipo de dispositivos encontraremos que tienen tres cables de conexión y llegamos a los tipos de magnéticos magnéticos vamos a encontrar muchísimos en el mercado distintos formas, colores, tamaños y aplicaciones empezamos con el magnético más pequeño que hay es un magnético cableado en algunos países lo conocen como de supervisión para puertas y ventanas pequeñas un gap muy pequeño es decir reducido nuestro magnético liviano acá vemos cómo se aplica para puertas de tráfico liviano es un gap un poco más grande que el de supervisión que conocíamos seguimos con el magnético de tipo semi pesado para puertas corredizas o puertas un poco más grandes el gap asimismo es mayor tenemos también otro tipo de magnético que es nuestro magnético pesado es un magnético para rejas grandes rejas cortina puertas corredizas gigantes es un magnético que nos aguanta impacto y algunos tipos aguantan humedad y exterior los magnéticos de empotrar se utilizan para puertas blindadas para puertas de esclusa o para guardar la estética de un sitio los magnéticos inalámbricos también los podemos utilizar como transmisores a los cuales le conectamos una zona caliada como se ve acá en este caso un magnético pesado para convertirlos los magnéticos banished o magnéticos livianos inalámbricos ahí vemos la aplicación sobre puertas de vidrio para conservar la estética del sitio este tipo de magnéticos se llaman magnéticos de seguridad son magnéticos antisabotaje lo vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona y vamos a hacer un pequeño paréntesis frente a qué se debe y qué no se debe hacer de acuerdo a las preguntas que me hacen a diario ¿se pueden instalar varios magnéticos en una misma puerta? sí ¿se pueden instalar magnéticos en la parte exterior del predio? nunca, jamás, un magnético en la parte exterior simplemente no sirve para nada es factible a un sabotaje o a que se lo roben nunca instalen un magnético sobre las cerraduras del cliente llévense la idea que si el cliente necesita sacar la cerradura para algún mantenimiento o para cambio muy seguramente se pueden perder los elementos bueno amigos, llegamos a una de las partes más esperadas de este video y son los magnéticos de seguridad vamos a verificar este magnético hay varios tipos de esta misma marca Honeywell pero vamos a mirar el XDP968 cuáles son sus aspectos principales y por qué es de antisabotaje lo primero que tenemos que ver es que estas dos flechas tienen que estar siempre alineadas la razón es porque los imanes vienen polarizados aunque no precisamente viene como lo estoy mostrando en color rojo y azul esa polaridad es lo que me va a permitir que efectivamente cierre el magnético y no sea posible sabotearlo con un imán común y corriente la base que trae este magnético también viene polarizada primero se va a instalar la base y luego el magnético sobre la base si estos dos elementos se retiran inmediatamente va a generar una señal de sabotaje lo siguiente que vemos es la conexión como lo dije anteriormente este tipo de magnéticos trae más cables al ser un tipo C trae tres cables y al tener un tamper como lo expliqué con la base trae dos cables más para poder establecer esa señal este tipo de magnéticos viene incluso con un sellamiento especial que le permite estar en intemperie esta es nuestra fecha técnica del magnético vemos que tiene un gap de dos pulgadas lo cual es muy bueno también nos aguanta o nos soporta mejor 2400 voltios en corriente directa voltaje continuo como lo quieran llamar y bueno amigos esto ha sido todo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo espero haberles podido enseñar algunos aspectos que no muchas personas tienen en cuenta cuando uno tiene un poco más de conocimiento como que se fortalece más como profesional por favor si te gustó el vídeo no olvides dejarme un like ayúdame a compartir este vídeo a tus redes sociales la información es para compartirla no olvides suscribirte y activar la campanita para saber cada vez que subo uno de estos vídeos muchísimas gracias bendiciones para todos